Dime hoy, dime hoy Si tuve ya tu corazón Y esa pasión Que no soy yo quien te ama Porque no me dices hoy Que cuidarás tu cama Dime hoy, dime hoy Que suerte tienen De abrazarte por las noches De acariciarte Cada vez que se le antoje Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran también cuantos Que les noten actitud Así nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Si nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez lo quiso Odio Que me miran también cuantos Que les noten actitud Así nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte No me tocó en esta vida Yo siempre voy a ver Como el amor de mi vida Ese que tiene tu beso Seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia De veras agradezco Que aún no estés junto a mí Si es el hombre más afortunado Que pueda existir Aún recuerdo el momento En el que te conocí Tú sentada con amigas Yo nervioso frente a ti Y qué pasaría después No sé Solo me acerqué Tú no te pregunté Y el nombre más bonito Que alguna vez escuché Solamente con darte un besito Se lisa mi piel Me vuelves loco Porque eres todo Y yo soñé Desde ese instante Yo me di cuenta Que erías mi mujer Yo me voy a ver Yo me voy a ver Dime cómo debo de enfrentar Esta amarga soledad Que me tiende su mano Y te invita a llorar Mira si yo me dejaste en el corazón Mi mente no entiende a razón Y ahora solo la tristeza Es mi alma Es mi único amor Es mi único amor De veras nada Y a nada me agrada Cómo extraño Cómo extraño ver tu cuerpo Sobre mi cama Ahora solo vivo Esperando el momento Esperando el momento Esperando el momento En que vuelvo contigo Para entregarte lo mejor De mí Hacer de la mujer más feliz Sabio tanto ver tus ojos Acariciar tu rostro hermoso Pero lo que más extraño Es azar Tu labio es rojo Tu labio es rojo Tumbados Tumbados Ya tenemos tumbados Pa' que La gente te vea como Ya en él pues Ya he subido el de la coina ¿Verdad? Me lleva a poco El de la coina Pero toda mi gente Sé que lo sabe ahorita Dicen que palmar Que un sol Ese polvito blanco Para alivianarnos Pero se suspira Ciclo 21 En los ochentos Vuela ripa Con una bebida Cuidando la zona Con los cierros Bien arriba Habla por el califa Bien Vila Con unas rulitas La desaguerda Y siempre adentro en En las cocinas Y ando cansado Jalaba en el vaso Pa' la tosta Un yo cargo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Un buraco de ina Y negociando Peno 20 y largo Finijera Transitando Con ojos tumbados En igua y tomando Nadie ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por mi peñasco Con Paco Raltiro Con su jertura Chambiando Me gana respaldo La desaguerda La desaguerda La desaguerda La desaguerda El vasito El vasito Con un vuelo Impresionante Voy para arriba Sin medida Los billetes Por la puerta Veo llegar No soy ningún traficante Simplemente me he esforzado Para esta vida Quedaré a triunfar De mis padres Los consejos A mi madre Como quiero Ella de niño Me supo muy bien cuidar Mi protector Va primero Mi Diosito Que me cuida Cuando arrasca Algo en pletear La vida No está pelada Pero cuando le tratan En el camino Y las mayas Los encontrar Van a hablar Cierren la boca Para tragarse Estos hijos Que no dan De que hablar Sin parar Deportivo En la calle Verán Los estudiantes Que giran Toda velocidad Desde abajo Para arriba Lo que tengo Son oscitos Que recorro Yo mismo Los cocheche No soy gente De fulano No se enreden Con tonteras Lo que tengo Con mis estudios Lo logré La humildad Despieza Clave Dar la mano El que lo ocupe Con dinero Sin dinero Lo sé bien Contando Lo que he vivido Sin echarle tierra A nadie Si a ella le colecte La cuenta Y usted Mira bien Tus amistades Los corrientes Se disfrazan Conmigo Para verte Si caen Ayudar Con mi hermano El barco Alivianar Salir adelante Las metas Poder lograr Es de andar Bien vestido Como de mi País Hay tumbas Para River Para finalizar Ya Y que Me atrever el camino No soy lo que quieran ver Yo soy como soy Y que No me cambiarán Pues si ando marihuana Y que Tú no me das de comer Yo tengo lo que logré Y que Hoy sigo siendo el más loco Hablan de mi pero Y que Me los como yo sé bien Guachaco Guachaco Monté Me atrasa Pues Soy el mejor De donde salí No hay dos Le juegan A los crecidos Son más altos Que su estilo No sé No sé Y que No sé Brindemos por lo que hoy Saben bien como hoy Y que Que se va callando chingo Pero el camino Está fijo Hablan de mi pero Y que Ellos son peores Lo sé Que Tire la primer piedra Y tenga vida Perfecta No sé No sé Ni que No sé No sé Y no más Saludos